Antes que todo, buenas noches, gracias por la nota. Sí, somos de Buenos Aires. Ya es la cuarta vez que venimos acá, la tercera o cuarta. Tenemos un tributo a Soester y Gustavo Cerati, entre otras cosas. También tenemos un proyecto propio, estilo muy de pop también, siguiendo una línea. Y bueno, muy contentos de estar acá nuevamente. Bien, cuéntenos un poco sobre este proyecto, cómo nació, cuánto tiempo hace que están juntos. Bueno, empiezo yo, después vamos derivando. El proyecto tiene ya más o menos unos cinco años y esto nació particularmente por un gran faratismo que siento por Soesterati desde muy chico. Y siempre quise llevarlo a cabo realmente en la realidad. Sumado también a mi proyecto propio, paralelo. Entonces, bueno, siempre me gustó y es de mi agrado hacerlo. Y bueno, no sé el tiempo que durará en un futuro, pero creo que siempre va a estar presente más allá de lo que yo haga. Con mis canciones propias. Bien, los compañeros de banda se fueron acoplando a medida que pasó el tiempo. ¿Cómo es la composición, digamos, de la banda en sí? Bueno, la banda desde los comienzos... ¿Esta, por ejemplo, de los comienzos? ¿Esta de los comienzos, por ejemplo? Arrancamos juntos tocando ya hace muchos años. Después, bueno, la música, el tiempo hizo que fueran pasando distintos músicos alrededor de nosotros. Con los cuales fuimos aprendiendo muchas experiencias, muchos momentos. Y bueno, hoy en día estamos acá con Seba, un gran amigo que se sumó. Y por suerte venimos ahí tocando mucho y muy contentos. Bueno, cuéntenos un poco cómo está siendo su estadía en el interior de la provincia. ¿Cómo la viven? ¿Si ya han tenido otras experiencias? ¿Qué les parece? Sí, ya hemos tenido experiencia, venimos hace ya tres años o más, tocando mucho por el interior de Buenos Aires. Y cada lugar es único, como siempre digo, cada lugar es único, sinceramente. Y cada lugar es una experiencia nueva. Y con respecto a Salto, hemos llegado hoy hace un par de horas. Particularmente es un lugar que nos agrada mucho, es un lugar muy lindo. Aparte, yo vengo de chico, vine siempre en familia y ahora vengo a otra cosa. Y es como que lo percibo de otra manera. No sé cómo también lo percibirán mis compañeros también. Sí, recalcar también, más allá de la ciudad, también el lugar, con la gente que lo integra. La verdad que nos hace sentir muy cómodos en casa. Y ya consideramos que ya gente amiga de la banda, que nos están siempre recibiendo con un abrazo. Y con, más allá de nosotros venir a brindar un show, sentir que venimos a pasar un grato momento con gente amiga. ¿Qué opinas? Bueno, nada, digo, buena noche. Buena noche estaba ahí como medio en la otra punta de la mesa. Bueno, nada, muy contento. Siempre venía al interior de la provincia. Siempre es como, siempre somos bien recibidos. Ahí se maneja otro tipo de calidez que, bueno, a nosotros en particular nos gusta mucho. Y bueno, y este lugar en particular, Show Music, es tremendo. Siempre nos tratan muy bien, nos atienden bárbaro. Así que bueno, muy contento.